Wanda Nara contó Sihala como la conductora de Masterchef. El crecimiento exponencial de su fama no parece pronosticar un techo, más bien todo lo contrario. La capacidad de transformarse diariamente en noticias, y tendencia, de Wanda Nara podría eyectarla a un rol de enorme relevancia como conducir Masterchef. La baja de Santiago del Moro para la próxima edición del reality de Telefe abrió las puertas a un campo de incertidumbre y también de una disputa entre figuras del calibre de Paula Chávez e Iván de Pineda. Ahí se metió en la pelea la ex de Mauro Icardi. A pesar de su escasa experiencia como animadora, y de su paso agrio como panelista de Quién es la más cara. El canal líder de la televisión argentina pensó en Nara para ocupar un puesto fundamental. Una información que brotó hace semanas y que ahora se encontró con la primera declaración de la influencer, acomodada en el asiento del auto del novio de su madre, y al lado de su hermana Zaira, mientras aguardaban la entrega del pedido de una casa de comidas rápidas y perfamosa. Wanda habló con Lam sobre esta chance laboral, que podría significar un salto exponencial en su participación en los medios. Con un gesto corporal de premura, de incomodidad por la llegada del cronista del ciclo de Ángel de Brito. La famosa se topó con la pregunta incisiva, ¿vas a ser la conductora de Masterchef? ¡Felicitaciones! Aunque la respuesta distó de una corroboración, más bien lució como una gambeta políticamente correcta. Entonces, respecto a manejar los hilos del reality, la mediática reveló, no sé nada. Me estoy enterando por vos, ni idea no sé nada. Veremos, no sé nada, te juro. Una respuesta lánguida, con aroma a una decisión de guardar bajo siete llaves la verdad. Tras las imágenes, Ángel sacó a relucir sus fuentes confiables y contradijo a Wanda al explicar que las autoridades de la señal de Martínez se encuentra a punto de designarla como la conductora del ciclo. Sabe todo de Masterchef, no lo puede contar todavía, estuvo reunida, hizo las prácticas. Todo. No lo puede contar porque no tiene la confirmación de Telefe, hoy es la que más chances tiene. La que está más cerca de animar el reality, aseveró. La que está más cerca de animar el reality, aseveró.